Es importante para mi equipo, para mi familia, para mí, la verdad para México, yo creo que es un gran, va a ser un gran logro. He hecho grandes peleas, sobre todo mi última pelea creo que tuve una cantidad muy grande de aficionados, llenamos el full print center, he estado en grandes escenarios, en la pelea de Canelo 3.1 en la semifinal, un gran escenario y la verdad que no me asusto, vamos a estar listos ese día. Igualmente de mi parte también lo es así, yo también los miro, los respeto, pero pues arriba del ring ya es otra cosa.